Nunca pensaste en dejar esta historia atrás Sabes que yo siempre fui tuya Por eso tu amor aunque quiera no voy a olvidar No hay la mano, no hay la tierra, no hay Y se que nunca pide portarme bien Y más de una vez pensé no volver Pero esta vez de una estrella me enamoré Y aunque hiciera nunca la dejaré Todo el mundo abajo Y no me digas que nunca Probaste en otros labios un poco de mar Sabes que aunque tengo mis dudas El único que pudo hacerme es de él y fui yo Porque esta vez tu corazón Me ha enseñado lo que es el amor Y aunque tal vez no soy el mejor Quiero quedarme toda mi vida juntos Sabes que me morí como tante Pero pareces siempre la raga Que nunca, nunca, nunca Nunca viviste por favor mi cielo Sabes que me morí como tante Pero pareces siempre la raga Que nunca, nunca, nunca Nunca viviste por favor mi cielo